Estamos con la señorita Olga Vivas Tantalean, poetisa novel lambayecana, nacida en el año 1970, aquí en la ciudad evocadora de Lambayeque. Olga tiene un estilo romántico, tiene un perfil eminentemente femenino, de una poesía intimista. Olga, cuéntanos, ¿desde cuándo surge tu afición por escribir? Bueno, ante todo, muy buenos días. Yo empiezo a escribir a partir de los 12 años. Desde los 12 años ya me inspiraba para escribir y bueno, ya escribía mis pequeñas poesías. ¿Qué te inspiraba? ¿Cómo lo haces para que tú construyas un poema? Porque ya tienes próximamente a publicar un libro de poesía. ¿Qué te inspiraba a escribir, Olga? Cuéntanos. Bueno, a veces me sentía triste, a veces me sentía alegre. Y no sé, eran mis sentimientos los que lo reflejaba siempre en mis poesías. Y a veces en mi poesía reflejo sufrimiento porque, bueno, la verdad es que yo sí he sufrido, ¿no? He sufrido, a veces decepciones, a veces, este, ¿no? Y todo eso lo plasmaba yo, lo escribía siempre en mi tristeza. Tu poesía revela de alguna manera que eres una persona muy sensual, muy tierna, pero también revela algo de sufrimiento. Tu vida ha estado marcada por frustraciones, por decepciones. ¿Es eso lo que refleja tu poesía y es eso lo que refleja tu vida? En parte de mi vida sí, o sea, he tenido decepciones, he tenido muchas penas en el alma. Y siempre trataba de, bueno, como una catarsis escribir siempre lo que sentía, escribirlo, lo plasmaba. Y entonces, a veces con lágrimas, ¿no? Lo escribía. Y después, este, bueno, ya estaba, estaba esa la poesía. Olga, ¿qué autores que has leído te han inspirado, te han motivado, te han ayudado a formar tu estilo? He leído a Vallejo, también he leído a Becker. Bueno, son los que más me gustan. Tú has tenido también una formación, de alguna manera, profesional docente. ¿En algo ha ayudado tu formación en la especialidad de lengua y literatura para tu acto creador? Sí, justamente yo, este, o sea, tomé esa carrera de lengua y literatura porque yo quería, este, aunque me ayudara a profesional, pero, bueno, en algo, sí, sí me ayudaba. Entonces, ¿estás próximamente pensando publicar alguno de los textos que tienes de, tienes un cuadernillo lleno ya de poemas que los estás corrigiendo, que los estás cubriendo? Sí. ¿Estás pensando publicar? Sí. ¿Te interesa seguir la carrera literaria? ¿Te interesa escribir sabiendo de que a veces la literatura no da necesariamente dinero? Pero tú tienes ese espíritu, ese afán. Sí, es una satisfacción en el alma que vea, no sé, las poesías. Es algo que a veces sale la inspiración y, no sé, es algo muy bonito. Olga, un poco para que quienes vean esta entrevista sepan de la calidad de tu poesía, te invitaría a que nos leas un par de poemas de los que próximamente figurarán en tu libro que este año estás pensando editar. ¿Puedes leernos un par de poemas? Claro. Bueno, a ver, este poemas y de tu las quiero ser. Yo quiero ser tu mañana serena, el aire que rosa tu piel, el rayo de luz que te toca y como la luna tan fiel. Quiero ser la felicidad que buscas, la dueña de tu corazón, tu alegría cada amanecer. Yo quiero, quiero ser tu. Yo quiero ser lo que quieras que sea, tu risa, tu alegre jardín, el anhelo que el hombre desea, esa sombra que va junto a ti. Bravo. Otro poemita, un segundo. Quiero ver tu risa enamorada, tu figura esquiva, tu mirada vaga. Quiero ir contigo, donde muere el día, donde nace el alma. Quiero ser tu sombra y estar juntos para siempre, sin prejuicios, sin reproches, sin nostalgias. Quiero arrancarle a la luna su belleza, ponerla sobre mi cabeza para ser yo también hermosa. Y con la hermosura de todas las novias, ser tu esposa. ¡Guau! Felicitaciones, Olga. Olga, te instamos a que sigas. Nosotros desde Conglomerado Cultural estamos haciendo esta promoción a todos los valores literarios que hay. Muchas veces la gente no lee en público, o a veces no quiere dar a conocer por el miedo, el temor a que alguien lo censure, alguien lo martíe tanto que al final se desanime para escribir. Y, sencillamente, lo que nos acabas de leer, y quienes van a ver, serán los que también den su opinión, es una poesía bastante limpia, suave, sensual, con un lenguaje muy directo al corazón. Y creo que eso se logra cuando la poesía brota del alma, cuando la poesía sale de una manera muy fácil, porque lo has sentido y lo has vivido. A veces cuando la poesía es una construcción muy artificiosa, muy intelectual, terminas pareciendo bonito, pero finalmente no suena, no toca el alma. Y lo que tú nos acabas de decir no solamente toca el alma, toca el corazón, toca las emociones, los sentimientos. Olga, tienes que seguir. Tú tienes talento, tienes capacidad, tienes que seguir mejorando, ir leyendo, y lograr mejores resultados, porque después de una etapa primitiva, que siempre es la que nos toca en el amor, pues vendrá otra, probablemente lo filosófico, vendrá otra, de repente, un poco lo ideopolítico, vendrá... Bueno, el ser humano, el poeta en general, tiene muchas etapas que van quemándose en su vida, y lo importante es que uno vaya madurando y vaya perfeccionando su texto. Te instamos a que sigas. Nos has leído un par de poemas, que es para muestra un botón, pero, pues tu calidad, cuando salga tu texto, se va a ver mucho más deslumbrante, mucho más abierta, que es lo que todos queremos en los nuevos jóvenes, en la nueva generación 2000. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, profesor Nicolás, y bueno, que siempre todos los de la comunidad cultural sigan adentro. Gracias.